Pa' viva Like a boss Coloto en Lotería de Aruba Viradonia de Bomea Zumbida Anto una Bu Gusto Coloto Cambiando Vida Raspa y Gana Ebiaki con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Introduciendo Juega Nueva de Raspa y Gana Pa' prolevia Gold Rush Ten dos premios mayores De seis mil florín Y ese inortatura Un récord na premio cash Pa' parte con un total De un millón punto Dos y de sesenta mil florín Pidi pa' con Gold Rush De seis florín Raspa y Gana Ebiaki con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Cambiando Vida Pa' más información Visita nuestra página web O Facebook Un feliz marzo televidente Un millón punto Sorteo de Loto En Lotería de Aruba A Venosta Cés nueve de Iuli 2016 Y el sorteo de más grande A Venosta Y el sorteo de Minimega Cuando está finalizando Kutambe Es un día ¿Cómo se llama? Es un día 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 Un feliz anoche Mi nombre es Alexander González Y el señor Conoce en el estudio Y el controlador de gobierno Y el representante de Loto Nos seguimos bien Que el primer sorteo De hoy en noche Kutakatochi Suerte en la Uniturna Casa A Venosta 19 de Iuli 2016 Y el primer bolita Fue el sorteo de Kutakatochi A Venosta Bolita número 5 Seguimos bien Bolita número 9 Seguimos bien Bolita número 6 Seguimos bien Número 2 5962 5962 Es un número Garantón Fue el primer premio De Kutakatochi A Venosta Seguimos bien De dos premios De Kutakatochi A Venosta Pedi dos premios De Kutakatochi A Venosta No seguimos bien Bolita Que el bolita número 6 Seguimos bien De dos premios De Kutakatochi A Venosta De 9 de Iuli 2016 A bolita número 4 Seguimos bien De dos premios En bolita Número 6 6426 6426 Es un número Garantón Pedi dos premios No seguimos bien De tercer Y último premio Para Kutakatochi Completando el primer Sorteio A Venosta En bolita número 4 Seguimos bien Para el número 8 Seguimos bien De bolita Número 2 Y completando el primer Sorteio A Venosta En bolita En bolita En bolita En bolita Número 2 Un vez más 4822 4822 Para bien Si hago A compra Y a ganas Kutakatochi No seguimos bien Que el premio De Kutakatochi En bolita En bolita Para Zodiac En bolita Número 4 Seguimos bien Número 4 En bolita 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 Dos combinaciones De número aquí En bolita En bolita De Kutakati Esa que Kutakati Zomber Edeci Participa Pagan 1000 Florin Garantizaria Turgia Mars Y Turgia Vierna Y mañana En bolita En bolita En bolita En bolita 100 O 100 1000 En bolita En bolita Solamente 4 Florin Ahora En bolita 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 Nos pasa con algo que tiene el siguiente sorteo de más grande para Ave Noche. Si viene de viaje para cuatro, ya te la hacer un ganador para el loto de dieta para el número dos, me lo repito, tres, vinti, sete, cuatro y cero dos. Pero bien, si hay que ver el feliz ganador, día 133 mil por ciento, el loto de dieta para ofrecer. Si no se va de viaje para el sorteo de más grande, el sorteo de mini mega, o sea, en mega plus, depende de lo que hay, decidí invertir en Noche y me dice que hay un tour suerte. La que nos va igual a cuatro es cuatro, el número del ganador, plus el mega bol. Promete el número del ganador, diez. Seguida y viaja para trinta. El siguiente es la vida, vinticinco. Nos tiene el número diez nueve, me lo repito, diez, trinta, vinticinco y número diez nueve. La que nos va igual a cuatro es mega bol, pasándonos por completar el sorteo de mini mega Ave Noche. Y ahora, si no estás tarde, el bala medio, el mega bol. La que nos va igual. Y el número ganador, también la bolita, el número diez tres, diez tres se sale a la noche para el mega bol. Para bien, si hay algo por abajo, que es trescientos, cincuenta, o sea, y cuatrocientos ochenta mil florín. Y ahora, nos va de viajar también para el Kachi Kachi Summer Edition. Alex, te va de sende el machine para sin comenzar a mencionar el número del ganador. Me agradezco a mi tour suerte. Televidente, no lo vi de la Couture, ya mars y ya viernes noche, but en gana mil florín garantiza. Y la primer bolita para el Kachi Kachi Summer Edition. A la noche, diecinueve de julio, dos, mil dieciséis, la bolita número dos. Seguí para la número cero. Seguí para la bolita número tres. Seguí para la número uno. Seguí para la bolita número cinco. Y completando el sorteo de Kachi Kachi Summer Edition en la noche, la bolita número uno. Nos va de viajar a la pantalla para nos controlar nuestro número del ganador. Esa es que da buena oportunidad para controlar el número del ganador del loto de día, Mini Mega y también Kachi Kachi Zomer Edition. Habíamos que recordaba cuánto honga y gana con Zodiac en huega de cuatro cifras. Zodiac en combinación de cuatro cifras y signo. Escogemos cifras entre cero y nueve y buen signo de suerte. Si vos metes aquí naturalmente, podes ganar la bolita suma de 25 mil florín con inversión de solamente un florín. Si vos invertí 25 florín, podes ganar la bolita suma de 625 mil florín. Mas vos invertí más hope y podes ganar con loto. Nos queda felicitada a Minaturas, no un buen honga, a buena noche y a ganar con loto, loto. Cambiando vida de su hongador y deportista aquí en Aruba. Falando en Twitter, like, en Facebook y por el resultado de una gente fanoche, pichetando en loto.aruba.com. Un feliz anoche. Y vi aquí con Gold Rush, loto en lotería de Aruba introduciendo huega nuevo de raspa y gana. Pa' promediar Gold Rush, ten dos premios mayor de 6 mil florín. Y ese hay notatura. Un récord na premio cash pa' parte con un total de un millón punto doce de sesenta mil florín. Pidi papo Gold Rush, 10 florín, raspa y gana. Vi aquí con Gold Rush. Loto en lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visita a nuestra página web o Facebook. ¿Vos ha contado si para viva? Like a boss. Coloto en lotería de Aruba. Viradonia de Bumezumbida. Antona, por gusto. Coloto cambiando vida.